Semáforos, Paseo, La Sale de Candela y después Calle de Santa Joaquima de Bedruna. ¿Ves? ¿Por qué le indica los semáforos que están en verde? Significa que los coches van a pasar y por eso la dirección que se está parpadeando va a la flecha de arriba. Antes estaba la flecha capa la derecha donde está el antiguo vial, allí donde está la construcción del nuevo supermercadona y por eso se le han quedado como rojos y allí se están parpadeando los peatones en el Paseo de La Sale y por eso los rojos, mira, ¿lo ves? Ahí están los semáforos rojos, eso significa que no podrán pasar ni vehículos ni peatones, eso lo debo decir, ¿lo ves? Los coches pasan a la izquierda, a ese por acá y allí están los coches de la policía de Mossos de Escuadra. Y después cuando esperamos el verde, ¿ves? Acaba el tiempo restante del semáforo de la calle de Santa Joaquima. Después se ha cambiado de luz a verde. Ahora los demostráis cómo se apagan los semáforos. ¿Ves? Amarillo tres segundos y rojo, y allí se quedan verdes por veinte segundos. Allí son semáforos, cuatro semáforos y dos semáforos rojo y verde al paso de peatones, el paso de cebra. ¿Ves? Ahora los coches pueden pasar en verde. Y el semáforo de la calle de Santa Joaquima de Bedruna están en verde. ¿Ves? Eso quiero decir que es verde. Verde indica que los vehículos se pueden pasar. Y después el amarillo se enciende durante tres segundos cuando se acaba el tiempo restante de viaje. Y el indicador rojo, ¿ves? El amarillo, cuando acaba el tiempo restante de los viajeros, ahora están de color rojo. Y el semáforo se ha puesto verde en paso de cebra. Mira, por la otra esquina, esto es la calle de Santa Joaquima de Bedruna. El semáforo rojo, esto no podrán pasar, ni peatones, ni vehículos. ¿Lo ves? Indica que hay dos semáforos. ¿Ves? El coche pasa, que es verde, alí, por eso, y el paseo de la calle no dan viajes al semáforo rojo. Ahora, cuando acaba el tiempo de restante, lo ves, se apaga y se vuelve rojo. Ahora tocará el verde a paso de peatones. Y eso es el último, semáforo. Esto no son semáforos para vehículos, son los semáforos para peatones. ¿Sabéis por qué indica la cabeza amarilla cuando es? Es intermitente. Si es intermitente, se acaba la luz roja y vuelve a empezar verde cuando se enciende, cuando se parpadea la cabeza amarilla. Significa que podrán pasar a los vehículos, ¿ves? Se han encendido las cabezas amarillas. Y por eso, eso te lo voy a explicar cómo funciona. Allí es para pulsador para llamar al semáforo. Esto es la señalización verde, que se puede pasar, y la señalización roja de que no se puede pasar. Y esto le indica en amarillo, cuando en el display, el tiempo restante, cuantos segundos se pueden ir. Y la cabeza amarilla, pues esto. Y allí, pues indica que se está parpadeando. Espere cuando acabe la cabeza. Y ya está. Pues eso es todo de los semáforos del Paseo de la Salle y de la calle de Santa Joaquima de Bedruna. Gracias por ver el vídeo.